¡Viene todo el mundo! Miguel Hernández, DJ Que levante la mano a las mujeres solteras Que levante la mano a las mujeres solteras Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales Y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven, ven a besarme como aquella tarde que estuviera allá Como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como puta belleza Muy bien También Muy bien Muy bien Después de eso Ya no Ya no La 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 ¡Ajá! Y ahora vamos a gozar con el baile de Armadillo Como dice mi Armadillo cuando va para su cueva Le metiendo la cabeza aunque el rabo quede afuera ¡Ajá! Y ahora vamos a gozar con el Armadillo Cucaracha no se baña ni se arregla ni se peña Cucaracha dice que su orgullo se lo va a dar la cigüeña ¡Ay! 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 Tantas señas, mi hijita Así me llamo Y prepárense porque viene el baile del amarillo Bueno, coloquemos las manos en el pecho Nos agachamos un poquito Y vamos sacando ese culillo Venero, 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 venero Así Vino, venero, venero Vino, venero Vino, venero Vino, venero No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor DJ Miguel Hernández Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Te vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Donde traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le piso a repartir trago Rompa al que está aquí al frente Rompa al que está mirado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay rompa al que quiera Rompa al que está 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 Los hombres deben nublar al saber Que tu amor está olvidando Que tu amor está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Y que será de mi destino No vayas a pensar que eso es la pena Si notas este niño en mis ojos Sus manos por rica derecharta Te faltan al saber que ya se marcha No vayas a pensar que eso es la pena Si notas este niño en mis ojos Sus manos por rica derecharta Te faltan al saber que ya se marcha Estás escuchando a DJ Miguel Hernández Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes lo que estoy haciendo aquí Con tanto en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y yo te voy a llegar Con tanto en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y yo te voy a llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya Pues dime que te detiene a regresar ¿Qué te pasa con tu espalda? Si queda así me requiere de estar Ni con certeza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir, a morir ¿Cuántas fiestas? Si, si, si Si, si Allí, Le Dioza Allí, Le Dioza Allí, Le Dioza Allí, Le Dioza Freaks Allí, Jack Six Música ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer si me dejas? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Que a mi me toque sufrir Que a mi me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Mi pesa, mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Y un sol como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grado ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Nos vemos!